Música Del 20 al 28 de mayo de 2019, se llevó a cabo la 72ª Asamblea Mundial de la Salud. En ella, se designó al 2020 como el Año Internacional de los Profesionales de la Enfermería. El propósito fue poner en relieve la importancia que esta profesión tiene en el cuidado y la prestación de servicios de salud. Pero fundamentalmente, el impacto que tiene en la vida de millones y millones de personas alrededor del mundo. Y fue justamente el 2020 en que enfermeros y enfermeras fueron protagonistas. El año en que, como Florence Nightingale, representaron la luz en la oscuridad, la compañía en la soledad, la valentía frente al miedo, la confianza frente a la incertidumbre. Y muchas veces, el último puente para decir adiós en las despedidas tristes. El año del reto de salud pública más grande al que se haya enfrentado la humanidad en los últimos 100 años, también será recordado como el año en que las enfermeras y los enfermeros del Instituto Mexicano del Seguro Social salieron a dar todo, a pesar del cansancio, a pesar de las agresiones sin sentido. Por eso, en el Día del Personal de Enfermería de este año, no podemos más que agradecer, reconocer y celebrar la enorme labor que han realizado las 142.973 enfermeras y enfermeros con que cuenta el IMSS en la enorme e incansable lucha contra el COVID-19, una lucha que aún no termina. Su vocación, compromiso y disciplina han hecho que el Seguro Social esté de pie y siga salvando vidas. Son verdaderos héroes y heroínas de México y el país está en deuda con ustedes. Es un orgullo pertenerse a la familia IMSS, ya que me ha dado la oportunidad de poder ayudar a mis semejantes. Amo mi trabajo, mi profesión me permite estar cerca de esta emergencia sanitaria y poder ayudar un poco a mis pacientes. Profesionalmente me hizo crecer mucho, pues me hizo valorar más mi profesión y amar mucho más mi trabajo, pues somos el único acompañamiento que tienen los pacientes luchando contra la enfermedad. Me gusta mi profesión y estoy orgullosa de ella porque, gracias a Dios, creo que Dios me dio ese don de poder servir a mis semejantes y seguiremos en esta lucha por la pandemia. Gobierno de México